Hace unos meses, la salud del comediante Adrián Uribe preocupó tanto a sus familiares y amigos como a sus fanáticos, pues el conductor de 100 mexicanos dijeron estuvo hospitalizado por un largo tiempo a causa de un problema en el intestino que lo llevó a visitar el quirófano en tres ocasiones. Aunque la recuperación de Uribe parecía ir viento en popa, pues después de dejar el hospital el comediante se fue de vacaciones a Rusia con su hijo para ver algunos partidos del Mundial de Fútbol, todo indica que su salud volvió a deteriorarse. De acuerdo con información del Universal, en la más reciente emisión del programa Intrusos, Aurora Valle reportó que Uribe tuvo que ingresar de emergencia al hospital nuevamente. Según la periodista, Uribe se disponía a salir de vacaciones a Acapulco cuando comenzó a sentirse mal, por lo que decidió regresar a la Ciudad de México e ir directamente al hospital, ya que las molestias que sintió fueron similares a las de la vez anterior. Asimismo, Valle señaló que Uribe ni siquiera llegó al nosocomio para una revisión, sino que ingresó directamente al quirófano y que, según la hermana del comediante, la operación a la que fue sometido en esta ocasión duró casi cuatro horas. Y agregó que, en este momento, Adrián se encuentra en terapia intensiva y bajo observación de los médicos para ver cómo evoluciona su condición, ya que la vez anterior el histrion estuvo tan grave que llegó a pensar que no podría sobrevivir. Arian Uribe regresó al hospital, tuvo una recaída de salud, entérate. Arroba intrusos off almohadilla lo sabemos todo www.https2.com.lnf644x05 Almohadilla intrusos pic.twitter.com www.kbhj7xkgrm El 9, arroba el 9 off Juli 31, 2018 Con información del Universal, el diario y el diario de Yucatán Fotografía tomada del Instagram de Adrián Uribe. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por web y Facebook Comments